Joder, vaya laguero, pero, pero disparale, hombre, eh, vaya francazo, va, hombre, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí, ahí, la manita, bien, bien, no hay fallo, guau, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, mátalo, 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 guau, la furia, me hice la furia. ¡Suscríbete al canal! El puzóncito, y va para allá, mira, eh, mira los del equipo contrario, si son lentos cuando llegaron a la Hammer, lo va a coger él, ahí estamos, coge el Hammer, a mamarla, y eso que se tiró al agua y todo, les dio tiempo a cogerlo, hay que estar más rápidos en ese sentido, cuidado con la T-Ball, siempre suele estar el equipo contrario por allí, y más, coge el misil también, como este, venga, primero que cae, señores, muy bien, ¿dónde está el equipo contrario? Se coge el misil, voy a coger todo, el misil, la T-Ball, el Hammer, todo para él, vamos a ponerle un supositorio a este, toma campeón, ala, mamarla por ahí, venga, vamos a coger allí, cuidado, otro misil, y la Hammer, perfecto, que te muera ese equipo, hombre, muy bien, muy bien, eso ya va a utilizar las armas poderosas bien, como Dios manda, ¿eh? Si eres el equipo contrario, o sea, si los compañeros de tu equipo son unos ineptos, si no las utilizan, pues tendrás que hacer así, coger una, coger la otra, e ir turnándote, para acabarlas y gastarlas, ¿no? Porque es lo que hay, bueno, va con el Hammer, debe quedar un disparo del Hammer o dos, como mucho, y a ver si está la T-Ball, ya sería lo máximo, cuidado, ese que está colgado, vamos a por él, tarda en subir, a veces falla, llega, vale, solo le ha quedado un disparo del Hammer, claro que sí, muy bien, Ya llevan 8-3, cuidado con este, se recoge las medallas y se da la fuga, y se da la fuga, de eso nada, a bucear se ha dicho, vamos ahí, a por él, al agua, a patos, mira acomodada, ha muerto, ya lleva la racha, chavales, Cupibipa 2, claro que sí, 5 cerdos, está muy preparado, cuidado, cuidado, el otro con la petralladora ahí dando caña, Va a coger por la espalda a este, a pistola, vengador, pistolero, cógete la M9, claro que sí, la M9 maravillosa y poderosa, no podía faltar, ¿qué arma vas a encontrar en el suelo cuando matas a un enemigo? La puñetera M9, nunca vas a encontrar una fal o una... bueno, mira, este que maleando, ¿quiere? Que maleando, hey, toma, murió haciendo la revirivuelta, ¿viste? La revirivuelta, jejeje, bueno, pues ya van 14-5, chavales, ya dando 9 puntos, ¿eh? Estamos apañados, desde el equipo contrario, pues uno está muy lúcido, otro que cae, chavales, alta, activa la guerra, muy bien, otro que cae con la torreta, se está poniendo las botas, el... Alorda, no hay nombre tiene ese, Alorda, muy bien, cuidado, está todo el equipo aquí, uno, buena bomba de humo, se da la fuga del ninja, hizo el ninja, chavales, la bomba de humo ninja, claro que sí, Porque ahí, pues venía toda la puta cuenta dividida a la guerra, a matarle, y bueno, lleva ya 7 cerdos, 7 cerdos, chavales, le iban a cortar la racha, pero hizo la bomba de humo Mira, ese del agua, tira la granada, no, son las menores, maravillados, está bien, ese M9 lleva la cadencia, ¿eh? Lo estoy notando yo, ese M9 lleva la cadencia, creo yo, ¿eh? No sé si me equivoco, pero yo creo que la lleva, cuidado, cuidado, todo el equipo aquí, venga, venga, uff, me dio mal que estaba justo la lancha por detrás, disparando con el hammer, y le he hecho una mano, como quien no quiere la cosa, asistente ya, chavales Y ya va, 9 cerdos, le falta uno para la furia, está bien preparado, ahí está, uno escondido, el equipo contrario, ¿qué haces ahí, sin vergüenza? Gemaleando, gemaleando, alegría, que no curia, que se ha hecho la furia, que no ha ido la granada Y gemaleando, hey, gemaleando, oh, tiro el plato, chavales, que otro que va a quedar con la gemal, mira, pim, pam, pim, pam, venga la gemal, claro que sí Cómo me gusta la gemal, muy poco, ya lo sabéis, me gusta la gemal, no me gusta nada más bien, es un arma que odio, la culpa fue de Nautidog, que la puso ahí a tope, hubo un momento en el juego que estaba a tope ese arma, y pues la tengo piada por eso Porque todos los pros y todos los equipos iban con la mierda de la puta gemal puesta Joder, mira que hay armas en el juego, pues todos a usar la misma, ahora todo, ahora es lo mismo con el M9 Mira que hay armas en el juego, pues todos con el M9 Joder, cómo aburren, tío, la gente, siempre la mierda más chetada, siempre Mira esa ahí, ¿qué haces ahí? Ah, está muerto Pensaba que estaba ahí dándose un chapuzón y dándose unos largos, ¿no? Bueno, 32, 9, chavales, ganando de 22 puntos, ¿no? Mi madre querida Mira ese colgado como un chorizo ahí, en modo político, claro que sí, hombre Has caído por estar colgado como un chorizo político Vamos allá, mira, mira Vamos a ver que va a caer, bien, comandete Formando, ¡eh! Morí menos que un gato, jupi Claro que sí, es lo que hay Ya lleva 15 cerdos, chavales Vamos allá Bomba de homo de nuevo, porque lo tenían ahí con una granada aturdida Y le disparaban con la de ese tiguel Y podía ser que muriese, lo más probable es que fuese a morir ahí, ¿eh? Si veo la fuga bien, segundo ninja, ¿qué hace? Segundo ninja de la partida, este tiguel va a dos Muy bien el ninja ahí, con la bomba de humo Tú por lo menos te funciona bien la bomba de humo Cuando le das, te apareces en otra punta del mapa Yo le doy y aparezco a 3 metros de donde estaba, ¿sabes? A la bomba de humo Claro que sí Mira, mira, la cuenta dividida, haciendo el mongolillo Vamos Mongoleando, hey, mongoleando ¡Oh! ¡Uf! ¿Eso fue la chalada o fue el del equipo contrario con el hammer? No se sabe, para mí que fuera chalada Cuidao, cuidao Buena Vengador ¿Y este que te dio esa espalda? Bueno, la cuenta dividida, que no se entera de nada Que te quiere dar con la dragon Y matela fuera, se quiso mucho, cuidao Vale, uno que cae, dos que caen Venga Hostia No puedo creer, dos que te la digo La valla la gaza lleva ese que se quiere poner en la torreta Cuatro elementos Mientras así, bueno, que flipante Increíble que cojas y te quieres poner en la torreta Cuando está Jupibipa disparándose ahí desde el lado No me entiendo Que se le pasa por la cabeza ese Cuidao con el racimo del compañero Que se puso las botas No sé, no sé Que se le pasa por la cabeza Sinvergüeta ese Que se pone en la torreta Cuando está el Jupibipa ahí En el lado disparando como un guarro con la M9 Bueno, chavales Pues ya hizo de todo Ya hizo la furia Ya hizo el arrebato Ya hizo el rampante Faltan tres para terminar Buena partida Bastante movita Bastante alegre Van seis minutos de partida nada más Y ya se va a terminar Ahí, rapiditas Como a mí me gustan A tope On fire Ahí Son las que a mí me gustan de comentar Que no me dais ni tiempo para respirar Y ya estáis haciendo el rampante Que me dejáis sin aire Sin saliva Vamos allá Está aquí por la torreta Ahí uno se ha cubierto Se hace la bomba de humo porque lo mataba Reyes de las tres respuestas, chavales Y bueno, pues Falta uno para terminar Supongo que lo matará este de la torreta Claro que sí Pues eso Muchas gracias, Jupibipa Dos Por enviarme este 20-0, chavales Ahí lo tenéis Ya sabéis Las partidas me las enviaron Este Nenem, 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 nenem El baile cartón Bueno, pues ya sabéis Envídeos a las partidas A la cuenta de informe vídeos de PS3 Y nada más Like, favorito, escribíos para más vídeos Como digo yo siempre A biciar